Les decía, tengo ganas de hacer una pavada, es una tontería, pero lo quiero hacer para reírnos de lo más lindo que hay, que es reírnos de las otras personas. No. Quiero hacer una pelea fake, pero no una pelea fake de que se note, ¿viste? Si uno actúa una pelea y empieza a gritarse y putearse, se debe venir. Quiero un momento tenso, pero lo suficientemente tenso para que la gente que vea el recorte en redes sociales, en Twitter y demás, diga... A la mierda. Uy, se picó. Mañana salís en Portales, en Ciudad. No sé, no, no, espero no llegue al odio general de las personas, pero quiero que invito a... ¿Es con meada? Claro. ¿Cuál es la principal pelea entre conductor y gente de mesa? Sí, la meada. Meada, en ojos. No, 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 que mando zonga. Sí, sí, sí. Mando yo. Bueno, quiero tener un recorte de mando yo. Perfecto. Que la gente que esté en este lugar, en este lugar, digo, en el chat y donde nos está mirando sea cómplice, se suba ese recorte y después nos reiremos de los comentarios de... No, mirá qué barbaridad, no, mirá lo que le dijo. ¿Querés que lo hagamos con yo tomando mate o preparando el mate, vos hablando de algo como no te doy bola? Sí, muy buena, ¿eh? Me exponés. Sí. Y yo te digo que estoy preparando el mate. No, no, no. Y ahí me... ¿Pero qué haces preparando el mate? Perfecto. ¿Ah? Perfecto. Y vos ahí interrumpiste el mate. Pero ustedes están hablando, ¿entendés? Y yo qué digo. Y vos me hacés una pregunta sabiendo que... Sí. Que yo estoy tomando... No te estoy dando bola. Me encanta. ¿Y yo qué digo? Y vos... Que vos digas... Vos me tenés que decir, Luqui, pará, bajá un poco. Sí, sí, bajá. Y yo te contesto muy mal a vos, pero no tiene que haber música de tensión, ¿eh? Es plano. Y yo digo, mandá corte. Y mandamos un corte en loop, volvemos y subimos el recorte ese chiquitito de 20 segundos que diga, se picó. Simplemente se picó. Bien. Eso es lo que vamos a hacer ahora y ver lo que pasa. Vamos. A mí, lo que te decía, Germán, es difícil de valorar la situación en Boca porque también el técnico es Bataglia. Y al ser Bataglia, el técnico es complicado porque es un histórico. Sí, sí. Ese es más ganador de historia, al fin y al cabo, como hacía el niño en el video de ayer. Tal cual. ¿Vos qué decís, Alfredo? Sí, que Bataglia... No se le puede decir eso a Bataglia. ¿Estás tomando mate? Sí, pues lo estoy preparando. Pero estamos... ¿No se puede tomar mate? Decirle, yo te preparamos el mate al aire. Es que si yo digo que no se toma mate, porque ya dije que no se toma mate, no se toma mate. ¿Qué haces, boludo? No, pero yo... No, estoy hablando en serio. Si yo te estoy diciendo que estoy hablando acá con Germán sobre lo de Bataglia, y vos tenés que estar en la mesa. Es el segundo día que estamos y estás boludeando con el mate. Pará, boludo, pará. ¿Qué, para qué? ¿Qué, para qué? Te tomo con tranquilidad. ¿De qué te reís? ¿Qué sos? ¿Mi papá no me tenés que decir que pare? Porque no le puedo decir... ¿No me gusta que tome mate? Pobre Alfredo. ¿No qué pobre Alfredo? Ustedes están acá por mí, ¿eh? Mandá el corte. Si supportamos el pepe PRIX metal. ¿La corte sigue la creë North India? ¿No? ¿No? ¿Es que no está soltiendo tu parte You, tú, 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 Está acostumbrado por la fecha de las vías ...